Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Hemos tenido una nueva conferencia de presidentes. He tenido la oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno, en representación de todos los castellanos y leoneses, la situación general de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Todos tenemos la sensación de que teníamos que haber actuado antes, pero no es menos cierto que hemos tenido una capacidad de adaptación brillante y quiero hacer aquí un reconocimiento de todas las mujeres, de todos los hombres, tanto de la profesión médica, de la enfermería, farmacia, biología, psicología, todas las personas que trabajan en el sistema sanitario, los auxiliares de clínica, todas aquellas personas que ayudan a los profesionales de la sanidad a trabajar, los celadores, también el personal de limpieza, el personal de mantenimiento y muy especialmente el personal de electromecánica. Quiero agradecer a todos los profesionales del servicio hospitalario, de la atención primaria, de todas y cada una de las áreas básicas de salud. Castilla y León ha funcionado en una única dirección, nos hemos ayudado entre todos, podemos sentirnos orgullosos del sistema sanitario de Castilla y León, del sistema público sanitario de Castilla y León, de las mujeres y de los hombres que en todos los ámbitos de la sanidad han estado trabajando. Tenemos que hacer un reconocimiento. Le he informado al presidente del Gobierno que las UCIs siguen estando extendidas, es verdad que con menos presión que en las semanas previas y que la hospitalización está en torno al 50% de la previsión. Hay un cierto estancamiento, no empeoramos, pero no acabamos de bajar con claridad y lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje para que todas las personas no bajen la guardia en este ámbito. Respecto a la postura de la desescalada, de la operación salida, como lo queramos mencionar, he dicho con claridad, ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ni cada comunidad autónoma tiene que hacer lo que le dé la gana. Tenemos que decir con claridad el qué, los criterios, las condiciones deben ser iguales para toda España. El cómo y el cuándo debe adaptarse a cada comunidad autónoma. Esas condiciones, esos criterios tienen que ser iguales. Hemos planteado por parte de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, hemos planteado una serie de criterios, pero que es verdad que pueden ampliarse por parte de la comisión de expertos que tiene que trabajar en los próximos días. Pero tiene que haber un documento único para toda España. Eso nos parece fundamental. Los criterios tienen que ser únicos y objetivos para toda España. Saber cuando haya cero casos en determinadas provincias, localidades o comunidades autónomas, discutir cuál es el plazo mínimo que tiene que haber desde que ha habido cero casos. En segundo lugar, tiene que haber test por parte, nos tiene que suministrar, facilitar a las comunidades autónomas para hacer test. Por un lado, los PCRs para hacer el análisis diagnóstico. Por otro lado, los test rápidos para también hacer el análisis epidemiológico. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la capacidad del sistema sanitario, no solo la parte de hospitalización, también la capacidad de las UCIs, el propio sistema de atención primaria, que me parece fundamental. Tener en cuenta que cuando se pueda autorizar en un determinado momento la movilidad de determinados lugares, no significa, o tiene que tenerse bien claro, que no significa que la gente pueda traspasar las fronteras de su localidad, su provincia o su propia comunidad autónoma. Tiene que quedar bien claro cuáles son las medidas de protección para trabajadores, para niñas y niños, etc. Y, por supuesto, también que todos tengamos claro cuál es el sistema de trazabilidad único para toda España. Las aplicaciones informáticas tienen que ser únicas para toda España. Desde Castilla y León estamos trabajando en una, pero entendemos que lo lógico es que sea compatible y que todas las comunidades autónomas, todo el territorio español, tenga una aplicación informática para los nuevos casos y para aquellas personas que han pasado o que tienen el coronavirus. Respecto de la salida de los niños el día 27, le he preguntado al presidente de Gobierno que queremos saber cuál es el informe de los técnicos, las recomendaciones que nos hacen los expertos, cómo y cuándo deben salir las niñas y niños de casa. No se nos ha explicado el porqué. Se ha remitido a la comisión de los expertos que trabajará probablemente mañana. Porque pudiera darse el caso que en alguna localidad o en algún territorio de nuestro país pudieran salir sin ningún problema las niñas y niños o, por el contrario, en alguna otra parte de nuestro país sería recomendable que no salieran las niñas y niños. Respecto del ámbito de la economía, hemos pedido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí es donde se hablan las cuestiones de financiación fundamentales para las administraciones públicas, las comunidades autónomas, pero también debemos hablar ahí de economía. Hemos pedido al Gobierno de España, respecto del gasto sanitario, fondos extraordinarios. Hasta este momento nos ha llegado una cantidad extraordinaria de fondos para sanidad y para servicios sociales, pero también se nos ha detraído otra cantidad importante para políticas activas de empleo. Le hemos vuelto a pedir, nos parece fundamental, el aplazamiento de los impuestos estatales, el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social, como estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León. Hemos hecho un aplazamiento del pago de los impuestos a los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma, además garantizando el pago a los proveedores habituales de la Junta de Castilla y León. Entendemos que no se puede vender como extraordinario los anticipos a cuentas. Ha salido una información respecto de una cantidad que se traslada a las comunidades autónomas. Entendemos que estos son los anticipos a cuentas que recibimos las comunidades autónomas. Pero a eso tengo que decir que la comunidad autónoma de Castilla y León, todas las comunidades autónomas están gastando antes. Estamos pagando con antelación, pero es verdad también que estamos gastando más y necesitamos fondos adicionales por parte del Gobierno de España. Estamos en disposición de justificar hasta el último euro de todos los gastos que se hayan producido con carácter extraordinario por la situación que estamos viviendo. Esta crisis extraordinaria está incrementando el gasto sanitario, por un lado, el gasto en servicios sociales, por otro, el gasto educativo también en el plan de refuerzo y, por supuesto, en las políticas activas de empleo y, ya no digamos, en la promoción económica del futuro. Desde esta perspectiva se hace imprescindible y hemos solicitado al Gobierno de España el establecimiento de un fondo que no tengamos que devolver para financiar precisamente el gasto en el que estemos incurriendo las comunidades autónomas en el ámbito de estas actuaciones, sanitario, servicios sociales, educativo, políticas activas de empleo o también de promoción económica. Y vuelvo a insistir, estamos dispuestos a justificar hasta el último euro. En segundo lugar, también hemos pedido la orientación de la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea. Lo que recibimos de la Unión Europea deben recibir las aquellas administraciones públicas que están haciendo un mayor esfuerzo para hacer frente a la lucha contra el coronavirus. Quienes tienen las competencias en el ámbito sanitario, educativo, de políticas sociales, que somos las comunidades autónomas, debemos recibir una mayor cantidad. Y, por último, la definición de un nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, rebajando los criterios de déficit y deuda que se adecúen a las nuevas circunstancias. Respecto en el ámbito de la transparencia, he hecho especial hincapié en que hay que homogeneizar los criterios de información respecto de las personas que fallecen. Quiero trasladar desde aquí mi más sentido pésame a los seres queridos, a los familiares de las personas que han fallecido, también mi solidaridad con quienes están contagiados y pasando un mal momento. Pero, precisamente, esos familiares, esos seres queridos, nos están pidiendo, la sociedad en su conjunto nos está pidiendo, que deben saber la verdad, se la debemos, se la debemos, la debemos a toda la sociedad en su conjunto. Ya he manifestado en otra ocasión, y se lo he dicho al presidente del Gobierno, que me parece muy acertada la decisión que ha adoptado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para revisar los registros civiles, para conocer con la máxima transparencia dónde se ha fallecido y cuáles han sido las circunstancias de los fallecimientos. Nuestro criterio es el que establece la Organización Mundial de la Salud. Aquellas personas que tenían COVID, sea cual fuera la causa de la muerte, por supuesto son fallecidos por COVID. Decir en este sentido que el registro único respecto a este asunto lo tiene el Ministerio de Justicia y le hemos pedido al Gobierno de España, al Ministro de Justicia, nos vamos a dirigir a él por carta, datos uniformes. Tiene que ser el Gobierno de España el que maneje esa información que tiene a su disposición. No puede haber 17 criterios distintos, uno por cada comunidad autónoma. La mortalidad debe tener una respuesta y esa respuesta, quien tiene todos los elementos para facilitarla, para darla, es el Gobierno de España. El Gobierno de España sabe dónde se mueve, dónde se mueren las personas y el Gobierno de España también sabe en esas circunstancias a través, precisamente, de los registros civiles que dependen del Ministerio de Justicia. Yo quiero poner por encima de cualquier otra consideración la buena voluntad de todas las personas, de todos los responsables públicos. Pero para evitar las sospechas respecto de los responsables públicos, el Gobierno de España, vuelvo a insistir, debe hacer ese esfuerzo, de veracidad por un lado, pero también de transparencia por otro lado. De hecho, la Junta de Castilla y León está informando, está dando una información adicional, suplementaria, muy superior, de la que se nos está reclamando por parte del Gobierno de España. Todos tenemos que dar la misma información y, además, debemos hacerlo con la máxima transparencia. En cuarto lugar, en el ámbito educativo, he insistido en la necesidad de buscar un acuerdo. El curso debe continuar hasta el final. Hay contenidos básicos en los que hay que avanzar. Los profesores tienen que dar clases, las alumnas y alumnos tienen que recibir esas clases y hacer ese esfuerzo. También los profesores, a través de las nuevas tecnologías, como un recurso fundamental, deben hacer ese esfuerzo. Y estamos trabajando en un plan de refuerzo para mejorar el conocimiento de nuestras alumnas y alumnos de cara al año que viene. Hay que apostar por el esfuerzo. Ese es el criterio de la Junta de Castilla y León. Hasta ahora nos ha ido bien y creo que es un criterio que debemos mantener en los próximos días, en las próximas semanas. Hay que tener un criterio claro de cómo se puede promocionar y obtener la titulación. Debe tenerse en cuenta los criterios de los profesores, también tener en cuenta las circunstancias que están viviendo las alumnas y alumnos. Y ahí, en ese sentido, también hemos vuelto a reclamar, como digo, criterios claros respecto de la obtención de títulos oficiales o cómo se debe pasar de curso. También hemos reclamado, como decía antes, las cantidades necesarias. En el ámbito social, yo creo que si por algo se caracteriza a la comunidad autónoma de Castilla y León, el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, es que estamos volcados en proteger a las personas. Proteger la vida, en proteger el acompañamiento de las dificultades. Fíjense ustedes, en la comunidad autónoma de Castilla y León, desde hace una década, venimos obteniendo, venimos teniendo, tenemos la renta garantizada de ciudadanía. Fíjense, han beneficiado a miles, decenas de miles de personas, decenas de miles de familias. Han sido, a lo largo de esta década, 550 millones de euros los que ha destinado la Junta de Castilla y León a las personas y a las familias más vulnerables que estaban en una búsqueda activa de empleo. Algo imprescindible. En estos momentos, hay un apoyo mínimo de 430 euros, del que se benefician 9.300 familias, 21.700 personas. Les pido, por tanto, les he pedido al Gobierno de España, que ese ingreso mínimo que vemos con buenos ojos, queremos conocer ese texto, con antelación, consideramos que debe ser una prestación que debe realizar el Estado, que debe gestionar y financiar el Estado con sus propios presupuestos, igual para todas las personas en todo el territorio, y que debe estar, insisto, vinculada a la búsqueda activa del empleo. Y, además, debe coordinarse de manera eficaz con las rentas garantizadas de ciudadanía, donde ya están instaladas en comunidades autónomas, como la comunidad autónoma de Castilla y León. Y, por último, respecto de los pactos. Mire, la postura de la Junta de Castilla y León es que es el momento en el que debemos pactar. Pero pactar no significa un cheque en blanco al Gobierno. Es el momento en el que la gente espera de los responsables públicos que pongamos toda la carne en el asador, que hagamos un esfuerzo de entendimiento, que quede claro que todos estamos por la labor del acuerdo y del pacto. Pero también decir que el acuerdo y el pacto es trabajar internamente por parte del Gobierno con todas las comunidades autónomas, con los presidentes, con los consejeros, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la Comisión de Expertos, en la Comisión Interterritorial de Sanidad. Decir que el pacto es negociar, pero también es ceder en las pretensiones iniciales de cada uno. Y entendemos que el mejor lugar para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas es precisamente en la Cámara Territorial. En esta conferencia de presidentes dialogamos mucho, pero llegar a un acuerdo en la Cámara Territorial, esperamos, lo hemos dicho, varias comunidades autónomas. El día 30 de abril va a celebrarse la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado de España. Creo que es un buen momento para que el presidente del Gobierno vaya a esa Comisión General de Comunidades Autónomas y debata con las fuerzas políticas, pero que debata también con los presidentes autonómicos. Me parece algo fundamental. Estas han sido las consideraciones, las preguntas, las reflexiones que le hemos hecho al presidente del Gobierno y que lo hemos trasladado al resto de presidentas y presidentes autonómicos. A partir de aquí estoy a las preguntas y consideraciones que quieran realizar los miembros de los medios de comunicación. Comenzamos con el turno de preguntas. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Hemos escuchado a la portavoz de Más Madrid brindar todo su apoyo al alcalde de Madrid. ¿Usted considera que Pablo Casado debería hacer lo mismo mañana con Pedro Sánchez como ha pasado, por ejemplo, en Portugal? Bueno, mire, sabe que es una iniciativa de Más Madrid. Yo estoy seguro que el alcalde de Almeida cuenta con la oposición para tomar decisiones y que no solo les pide su apoyo para sacar adelante las iniciativas. En cualquier caso, creo que Pablo Casado, igual que otros responsables de otras fuerzas políticas, ha apoyado al presidente del Gobierno de España en las decisiones, en las duras decisiones que se están tomando en estos momentos. Pero, vuelvo a insistir, no se trata de ofrecer un cheque en blanco y de informar de medidas sin contar con los miembros de la oposición o con los presidentes de comunidades autónomas. César Aldecoa, de Exradio Castilla y León. La ministra Yolanda Díaz ha planteado una reapertura paulatina de la hostelería y el turismo que no sería efectiva hasta Navidad. Eso significaría que estos negocios no estarían a pleno rendimiento hasta dentro de más de seis meses. ¿Está la Junta de acuerdo con este planteamiento? ¿Tiene la Junta alguna propuesta alternativa de desescalada para hostelería y turismo dada su importancia en Castilla y León? En primer lugar, tengo que decir que si hay un sector que se ha visto claramente afectado de manera notable, notabilísima, importantísima, ha sido el sector de la hostelería. Hay otros sectores, podríamos hablar del comercio, etcétera. Tengo que decir que he pedido el aplazamiento al presidente del Gobierno de España de las cuotas a la seguridad social y de los impuestos estatales porque consideramos que es importante para la supervivencia del propio sector de la hostelería. He tenido la oportunidad de hablar con representantes del sector de la hostelería en la última semana. Hemos explicado, de hecho, se ha aprobado ya un paquete inicial importante que busca la formación, la mejora, la modernización, la capacidad de iniciativa y, por supuesto, de cara al futuro apostar por la seguridad en nuestro sector de la hostelería, no solo de los trabajadores sino el servicio que prestan a todos los usuarios. El tipo de anuncios que ha realizado la ministra deben estar basados en criterios sanitarios. Deben ser los expertos los que adopten este tipo de decisiones y deben aportarse certezas. En las reflexiones de la ministra hay más incertidumbres que certezas. Hay más opiniones políticas que el criterio de los expertos. Y a mí lo que me gustaría es que se tomen decisiones basadas en los criterios científicos, en los criterios de los expertos. Eso es lo que le he pedido al presidente del Gobierno en todas mis intervenciones y eso es lo que pido en esta situación. Aurelio Martín del Día de Segovia. ¿Qué medidas se prevén para la desescalada en territorios como el de Segovia donde la pandemia es dura? ¿Cómo encontró la situación en su visita y contacto con miembros del SAMUR? Bueno, lo que tengo que decir es que ni todas las comunidades autónomas pueden hacer lo mismo, ni todas pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana. Yo lo he dicho antes en mi intervención inicial. Tienen que ser la comisión de expertos de comunidades autónomas las que deben trabajar y hay que dejarles trabajar pero también hay que convocarles y trabajar cuanto antes. En este sentido creo que las condiciones deben ser iguales para toda España y cuándo y cómo deben ir viéndose en función de esos mismos criterios creo que se debe hacer más test se debe tener en cuenta la capacidad hospitalaria las UCIs extendidas la situación en la que se encuentra en fin debemos tener también claras las medidas preventivas y tener identificado ese sistema de trazabilidad saber cómo se puede contagiar la atención primaria una vez que se produzca la desescalada va a ser fundamental e inmediata respecto de la visita que hice al hospital de Segovia el pasado viernes tuve la oportunidad de agradecer el trabajo fantástico maravilloso y mejorable que han hecho las mujeres y los hombres de la atención primaria pero también del ámbito hospitalario lo quiero agradecer y quiero hacer un reconocimiento público porque hablando de la provincia de Segovia se lo merecen y desde luego si también tuve la oportunidad de agradecer el trabajo que ha estado haciendo el SAMUR gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Madrid del alcalde de Madrid un trabajo profesional y con mucha dedicación le he pedido al alcalde de Madrid que prolongue unos días su estancia en la provincia de Segovia para que finalicen su trabajo y también prolonguen unos días más hasta finalizar el suyo en la provincia de Soria todavía le quedarán algún día más de trabajo en la provincia de Soria creo que como conclusión el trabajo de los profesionales ha sido fantástico la solidaridad de Madrid quiero ponerla en valor y desde luego nos podemos sentir todos orgullosos del sistema público sanitario de Castilla y León del trabajo y del esfuerzo de todos los profesionales y también de la solidaridad del Ayuntamiento de Madrid y de otras comunidades autónomas que han colaborado con nosotros Ana Gaitero del diario de León puede especificar qué territorios pueden salir antes del confinamiento en Castilla y León y qué medidas ve necesarias tomar en provincias como León cuya economía depende en un alto grado del sector de hostelería y turismo si no se reactivan totalmente hasta diciembre empresarios y sindicatos se oponen y creen que será una ruina vamos a ver efectivamente insisto en que necesitamos que el gobierno de España o mejor dicho la comisión el gobierno de España a través de la comisión de expertos identifique los criterios de las condiciones para producirse la desescalada con total seguridad queremos que se recupere la actividad económica pero es preciso que se haga con total seguridad no podemos bajar la guardia es imprescindible en estos momentos el que se produjera un repunte no sería una noticia positiva respecto del sector hostelero el sector del comercio pero de hostelería que es lo que pregunta fundamentalmente decir que lo que necesitamos en estos momentos es el aplazamiento de los impuestos y de las cuotas de la seguridad social y que lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León es apostar por el apoyo como he dicho antes para la formación para la modernización y la innovación y también por apostar por la seguridad en la prestación de los servicios no solo en el ámbito laboral sino en la prestación a los propios clientes en el ámbito de la hostelería es muy importante ese sector en la ciudad y en la provincia de León es muy importante ese sector en la comunidad autónoma de Castilla y León vamos a estar muy pendientes de ese sector lo estamos ya y seguiremos adoptando medidas en el futuro Eugenio de Ávila del día de Zamora Pedro Sánchez afirmó ayer que para la desescalada se van a tener en cuenta los criterios de comunidades provincias y municipios Verónica Casado nos confirmó que la menor incidencia del virus en provincias como Palencia y Zamora es uno de los criterios que propone la Junta sin embargo nos preocupa que en Medora Zamora no haya mejorado tanto como otras provincias nos podría confirmar si Pedro Sánchez ha adelantado algo sobre este tema y los criterios que desde Castilla y León le han trasladado o trasladarán Bueno creo que parte de esta pregunta está contestada en mi intervención tenemos que decir que hay que dejar trabajar o vuelvo a insistir en que hay que dejar trabajar a la comisión de expertos que se fijen esos criterios que entendemos desde Castilla y León que deben ser unos criterios iguales para todo el país y que esos criterios el cómo se aplican y el cuándo se aplican lógicamente se tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas el presidente del gobierno de España ha dicho que estemos tranquilos que no bajemos la guardia y que se va a trabajar de la mano de las comunidades o mejor dicho codo con codo con las comunidades autónomas para trabajar como digo en esa desescalada yo creo que al margen de que en un determinado momento el sistema Medora ofrezca unos datos o no se van a adoptar medidas con fiabilidad con certidumbre con seguridad y con garantía Sonia Calleja de la agencia ICAL teniendo en cuenta que la desescalada va a responder a criterios epidemiológicos y no territoriales cuenta la Junta de Castilla y León con un posible mapa para adoptar las distintas medidas existe una planificación de cuáles y cómo serán las distintas fases Como saben ustedes la Junta de Castilla y León ha designado al vicepresidente de la Junta Francisco Igea en la comisión de expertos le acompañará un miembro de la Consejería de Sanidad Nacho Rosel que también es experto en la materia y que serán ellos los que tienen que fijar en ese comité de expertos los criterios que consideramos que debe ser igual para toda España Tenemos claro qué es lo que hay que hacer y lo trasladaremos en el ámbito de esa comisión de expertos Ya ha habido alguna reunión seguiremos teniendo reuniones en el futuro y lo que queremos es que vuelvo a repetir se fijen esos criterios esas condiciones con garantía iguales para toda España y el cómo y el cuándo lo hagamos de manera escalonada por comunidades autónomas de la mano de las comunidades autónomas y en algunos casos también por provincias o incluso por localidades Roberto Mallado de Onda Cero ¿Consideran acertada la idea de que los niños puedan salir en la calle a partir del día 26 y cómo cree que tendría que realizarse para evitar más contagios? Le he pedido al presidente Sánchez el informe que justifica esta desescalada de las niñas de los niños que puedan salir porque puede lo he dicho antes pero vuelvo a insistir puede ocurrir que en alguna localidad de nuestro país deban salir ya o incluso en otras localidades de nuestro país no deban salir tampoco el próximo 26 debe hacerse en base a los criterios de los expertos y en esto lo que hay que hacer es dejar trabajar a los expertos y pedir a los expertos que trabajen cuanto antes o mejor dicho que el gobierno de España convoque a los expertos cuanto antes para llegar a un acuerdo Sergio García de Soria Noticias ¿Cómo puede ser catalogada de privada la visita del presidente de la Junta a un hospital en plena pandemia? ¿Qué situación y qué necesidades le transmitieron a usted tanto los profesionales en relación al Hospital Santa Bárbara como la delegada Yoranda de Gregorio en relación a las residencias de ancianos? ¿Cuál es la respuesta de su gobierno a estas peticiones? Mire yo he visitado el viernes pasado el hospital de Segovia el hospital de Soria lo he visitado como presidente de la Junta de Castilla y León es verdad que lo que buscaba era una cercanía sin medios de comunicación la agenda del presidente de la Junta de Castilla y León a veces está abierta a los medios de comunicación y otras veces no entendía que en estos momentos lo que requería mi presencia allí era en primer lugar un agradecimiento infinito como ya he repetido a las mujeres y a los hombres de los hospitales de Segovia y de Soria Santa Bárbara también las personas que trabajan en la atención primaria ese agradecimiento también unido a un apoyo a un ánimo a una fortaleza en estos momentos que todavía siguen sin estar normalizados y que sigue habiendo complejidad a la hora de afrontar el futuro así lo hice y tanto el gerente y todo el equipo de dirección y los jefes de servicio del área hospitalaria como del área de atención primaria me trasladaron la conveniencia de que por ejemplo el equipo del SAMUR prolongue su actividad tanto en Segovia como en Soria orientado fundamentalmente a las residencias así lo hice el propio viernes cuando salí de Soria llamé al alcalde de Madrid inmediatamente puso en marcha la operativa el trabajo de los profesionales del SAMUR acabará el próximo martes de hecho se iba a haber producido ayer el traslado y continuarán estos días hasta el martes y probablemente en el caso de Soria como serán más días los que se necesite para realizar su actividad pues se prolongue algún día más la conversación que tuve con los profesionales del SAMUR fue distendida de agradecimiento de reconocimiento han venido a apoyar a los profesionales de la atención primaria y de la atención hospitalaria de Soria y de Segovia pero han hecho un diagnóstico en el rato que tuve la oportunidad de charlar con ellos hicieron un análisis un diagnóstico positivo de la situación de las residencias de Soria y de Segovia Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca comparte la propuesta de que los niños puedan salir a partir del 27 de abril ¿les ha explicado Pedro Sánchez algún detalle más de en qué condiciones serían estas salidas? Vamos a ver en primer lugar ha hecho someramente unas indicaciones y ha remitido a la Comisión de Expertos pues que salgan con mascarillas acompañados lógicamente de los padres y para aquellas funciones que están autorizados los padres en segundo lugar nosotros le hemos dicho que no estamos en contra de que los niños salgan sino lo que queremos es que haya un criterio claro que se nos explique que se nos indique el informe de los expertos para conocer sus recomendaciones creo que es fundamental hoy más que nunca seguir las pautas los pasos de los expertos de las distintas comunidades autónomas para llegar a ese entendimiento y a ese acuerdo Martín Díaz de Tribuna Universitaria algunas comunidades plantean propuestas para salvar al sector hotelero este verano como descuentos y bonos de estancias para españoles ¿Castilla y León está de acuerdo? ¿Proyecta algo similar? ¿Qué ocurrirá con los viajes de mayores? Bueno una cosa son los descuentos otra los bonos de estancias sobre los descuentos hemos hablado con el sector creemos que todavía el sector estaba intentando superar la crisis económica que vivimos a partir del año 2008-2010 y que ya había hecho un esfuerzo por ser competitivos y bajar los precios por tanto generar una situación de descuentos sería especialmente complejo otra cosa distinta son los bonos es verdad que hay algún país como Italia que está barajando bonos vacacionales para las familias italianas para viajar dentro de Italia esto podría dar liquidez inmediata a las familias y sería un recurso también para que podría estudiar nuestro gobierno para ponerlo en marcha en España lo podríamos incluso poner en marcha en nuestra comunidad autónoma o una coordinación gobierno de España comunidades autónomas en este caso junta de Castilla y León el problema es que estamos en una situación de incertidumbre desde el punto de vista sanitario que en el día de hoy no sabemos cuál es la capacidad de movilidad que vamos a tener en las próximas semanas y sobre todo de cara al verano en relación a los viajes de mayores la consejería de familia como saben ustedes decidió hace algunas semanas y como es lógico por la pandemia que se vive suspender los viajes de primavera del club de los 60 obviamente debemos esperar a ver cómo transcorre la situación respecto de este asunto para poder tomar una decisión en el futuro Silvia García de Noticias Castilla y León ¿cómo está siendo el diálogo del gobierno de España con las comunidades autónomas? ¿hay bidireccionalidad y receptividad a las propuestas de las comunidades? ¿es consensuada la adopción de las nuevas medidas que comunica Pedro Sánchez cada sábado? Bueno respecto de esto lo primero que tengo que decir es que tenemos una relación fluida con el gobierno de España sobre todo a través del delegado del gobierno yo agradezco esa fluidez que tiene el consejero de fomento y medio ambiente como responsable de protección civil con el delegado del gobierno yo también mantengo reuniones conversaciones telefónicas lógicamente con el propio delegado del gobierno en segundo lugar creo que en esta crisis no se trata solo de hablar sino también de escuchar no se trata de proponer sino también de ceder y llegar a acuerdos y entendimientos hemos insistido todos los presidentes lo he dicho a lo largo de mi primera intervención que estas videoconferencias de presidentes tienen que ser algo más que un monólogo de cada uno de los presidentes o presidentas que intervenimos a lo largo de la mañana del domingo tenemos que ser capaces de generar una estructura para poder llegar a acuerdos he hablado de la comisión general de comunidades autónomas he hablado de otros órganos en el ámbito económico el consejo de política fiscal en el ámbito de la desescalada la comisión de expertos en el ámbito de la crisis sanitaria el comité interterritorial de sanidad las conferencias en educación o en el ámbito de familia y políticas sociales y en tercer lugar le hemos insistido en que nos gustaría conocer las propuestas del gobierno y del presidente del gobierno antes de que las anuncie a través de los medios de comunicación eso no quiere decir que no hayamos dado nuestro respaldo al gobierno de españa en cuanto a la prórroga solicitada es el congreso de los diputados el que tiene que autorizar esta prórroga pero hemos dado el apoyo por parte de la junta de castilla y león marta bermejo de cope castilla y león la comunidad no es partidaria de la desescalada hasta que se reduzcan los ingresos en uci de qué porcentajes estamos hablando esto implicaría ir más allá de la fecha establecida en el estado de alarma puesto que la estancia media en una uci es como mínimo dos semanas estaría la comunidad dispuesta a actuar con un calendario propio para que la desescalada se produjera con las máximas garantías bueno he dicho que tenemos que fijar unos criterios iguales para toda España y que luego el cómo y el cuándo debe hacerse por comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma lógicamente las comunidades autónomas no son iguales la comunidad autónoma de castilla y león tiene nueve provincias tiene una gran extensión y superficie las decisiones deberían hacerse por ámbito provincial e incluso municipal decir en este sentido que la situación está contenida tanto en la ocupación de camas como en las ucis pero que las ucis siguen teniendo una situación de extensión quiero decir las ucis extendidas son las ucis habituales para situaciones ordinarias a las que se le ha ido incorporando camas y profesionales que han tenido que ir trabajando ampliando ese número de camas que ya existía para situaciones ordinarias las ucis es uno de los elementos en los que hemos insistido esta mañana que hay que tener en cuenta pero no es el único criterio son muchos los factores en los que tiene que trabajar el comité de expertos hay que dejarles a ellos que fijen esos criterios el número de contagios es claro también perdón es clave también hemos dicho que el número de test es fundamental los dos tipos de test los PCR los test rápidos para conocer la situación de diagnóstico y para conocer la situación epidemiológica Daniel González de León Noticias ¿cómo potenciará la Junta la no dependencia externa en material sanitario? ¿habrá incentivos a este tipo de empresas? ¿qué escenario prevé hoy para la denominada Mesa por León? Bueno tengo que decir que hemos trabajado con las empresas de Castilla y León se está trabajando en las empresas de Castilla y León en distintos ámbitos para autoabastecernos es un reto que lanzó el gobierno de España que nosotros hemos recogido en el que estamos como digo trabajando en esos retos nos autoabastecemos en geles hidroalcohólicos tenemos la posibilidad también de llegar ese autoabastecimiento muy próximo en las mascarillas quirúrgicas también la posibilidad de máscaras faciales de los hisopos que son fundamentales para hacer los test PCR en fin estamos haciendo un esfuerzo en este ámbito y por supuesto estas empresas podrán adquirir podrán participar en todas lo que son las líneas de ayuda las subvenciones correspondientes por las inversiones que tengan que hacer para poder conseguir este autoabastecimiento decir con lo que respecta en concreto a León quiero reafirmar nuestro compromiso por el futuro de la provincia de León creo que es algo fundamental habíamos iniciado un modelo de trabajo importante cuando acabe esta situación de crisis creo que estaremos en situación de analizar la realidad pegada a las nuevas circunstancias que condicionan claramente cuál va a ser el presente y el futuro en la provincia de León en la comunidad autónoma y también en España y por qué no decirlo en el entorno mundial María Coco de segoviaudaz.es el presidente anunció ayer que los niños podrán salir a la calle a partir del 27 de abril con anterioridad hace apenas tres días IGEA y Casado mostraron la disconformidad de Castilla y León con esta medida debido a la incidencia de la pandemia en nuestra región ¿ha trasladado a Sánchez esta inquietud? aunque el presidente anunció ayer una desescalada progresiva y por municipios ¿la medida para los menores será homogénea en el conjunto nacional? Bueno creo que de esta pregunta que es la que más se ha repetido a lo largo de la mañana la he contestado vuelvo a insistir le hemos pedido al presidente del gobierno garantías garantías de los expertos le hemos pedido el informe de los expertos con sus recomendaciones que nos pueden venir bien hemos pedido al gobierno que esa comisión que ha creado con las comunidades autónomas con los expertos de las comunidades autónomas que tomen esas decisiones iguales para todo el territorio y el cómo y el cuándo que se haga de carácter especial en cada una de las comunidades autónomas provincias o localidades insisto creo que son muchas las cuestiones que podríamos pedir en estos momentos pero yo creo que los test es algo en lo que hay un consenso unánime y es imprescindible para poder hacerlo a los profesionales de la sanidad a los trabajadores y pacientes de las residencias de mayores a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado del ejército de los voluntarios de protección civil a todos aquellos que están en contacto directo con las personas Adrián del Cura de Soria TV ¿prorrogado el estado de alarma van a dar la posibilidad de ampliar los ERTE ante las dificultades que atraviesan muchas empresas? Bueno en este sentido es el gobierno de España el que tiene la competencia de terminar normativamente la vigencia de los ERTE los ERTE por fuerza mayor según la norma actual estos finalizarían con el estado de alarma el consejero de empleo e industria se ha dirigido a la ministra de trabajo en varias ocasiones para reclamarle precisamente que amplíe la vigencia de estos ERTE estamos hablando por fuerza mayor más allá del estado de alarma porque hay muchos factores que influyen en determinados sectores económicos que no se van a poder recuperar de la noche a la mañana hemos hablado por poner un ejemplo de la hostelería la situación de la hostelería no se va a recuperar una vez que salgamos del estado de alarma empezando porque los hábitos las conductas sociales van a cambiar no solo en nuestra comunidad autónoma en nuestra vida en nuestro país en nuestro entorno y es algo que se debe tener en cuenta en los ERTE porque lo que queremos es precisamente con esa ampliación proteger el empleo proteger las empresas que garantizan el empleo de trabajadoras y trabajadores Oscar Rodríguez de la agencia AF la consejera ha insistido estos días en que aún no se puede plantear la salida de los niños tras el anuncio del gobierno en este sentido respaldado por la demanda de varias comunidades autónomas incluidas algunas gobernadas por su partido ¿va a llevar la Junta su rechazo a la salida de los niños hasta el punto de recomendar que los de Castilla y León no salgan? ante esta medida de desescalada sobre los niños ¿cree que deberían aplicarse también criterios geográficos diferenciados? ¿tendrán que llevar mascarillas los menores? Creo que es una variante de otras muchas preguntas en la misma intencionalidad para contestar por supuesto a la agencia F en general y a Oscar Rodríguez que hace la pregunta en particular vuelvo a insistir la comunidad autónoma de Castilla y León está a favor de que la comisión de expertos creada por el gobierno de España con las comunidades autónomas fijen unos criterios claros uno de los criterios es cuáles son las medidas de protección que deben tener los trabajadores las niñas y niños cuando salgan de casa la distancia de seguridad cuáles son las pautas y patrones de conducta también he reiterado que apostamos por la desescalada por territorios eso creo que ha habido una unanimidad un consenso generalizado en la videoconferencia de esta mañana Javier Soria de Salamanca 24 horas la Junta de Castilla y León ha retirado las mascarillas FPP2 no aptas para la protección que fueron compradas por el Ministerio de Sanidad ¿sabe el presidente si esas mascarillas fueron repartidas en la provincia de Salamanca? De ser su respuesta positiva ¿dónde se entregaron? Las mascarillas fueron retiradas una vez que el Ministerio de Sanidad nos notificó que no eran actas para la protección deseada en segundo lugar decir que en la provincia de Salamanca no se ha repartido ninguna de esas mascarillas por cuanto lógicamente sin tener la notificación del Ministerio de Sanidad no se distribuyeron en la provincia de Salamanca Ricardo García Ureta de El Mundo de Burgos ¿Usted está más cerca de Díaz Ayuso que es reacia a dejar salir a los niños de paseo o de Feijó que tiene el apoyo del País Vasco y Cataluña para que salgan? ¿Cree que entra en los planes del Gobierno para los niños permitir que salgan con restricciones a partir del 27 de abril para plantear que vuelvan a las clases antes del 10 de mayo? Por el lado contrario el Gobierno le ha expresado su preocupación por la alta incidencia de la epidemia en las residencias de ancianos de Castilla y León Respecto de la última pregunta no respecto de las anteriores decir que todos los presidentes de comunidades autónomas presidentes y presidentas de comunidades autónomas tenemos el mismo objetivo que es buscar la seguridad la salud la vida de las personas también el acompañamiento de los mayores y por supuesto garantizar proteger el empleo de trabajadoras y trabajadores decir que ahí estamos todos en la misma línea y sobre todo insistir en algo fundamental nosotros nos dejamos llevar por el trabajo que realizan los expertos en este ámbito Iniciamos un segundo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa Pablo Lago del mundo de Castilla y León La Junta se desmarca del acuerdo inicial con el ministerio sobre el presente curso escolar puede clarificar y especificar cuál es la propuesta que tiene la Junta para el fin de curso y cómo van a valorar a los alumnos para pasar de curso o repetir Bueno digamos que no es que nos desmarquemos que todavía no se ha acabado de tomar la decisión por parte del ministerio y de todas las comunidades autónomas yo creo que el curso debe continuar intentar hacer del esfuerzo que están haciendo alumnas y alumnos profesores apostar por ese esfuerzo y hacer un reconocimiento de ese esfuerzo hay contenidos básicos todavía en los que tenemos que avanzar y los profesores aprovechando las nuevas tecnologías tienen que seguir dando clase esperaremos cuál es la oportunidad para recuperar la actividad presencial de alumnas y alumnos decir que estamos trabajando en un plan de refuerzo para el año que viene y que habrá que tener en cuenta las circunstancias personales y las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos a la hora de evaluar a las chicas y chicos decir que todavía no hemos llegado a un acuerdo en cuanto a lo que son criterios de promoción qué número de suspensos se debe tener o no o también respecto de la titulación cuáles son las circunstancias que debe tener para obtener el título oficial sí que le hemos reclamado también aprovecho para decir que bueno pues necesitamos por parte de las comunidades autónomas un dinero extra decir que defendemos el derecho a la igualdad entre todos los españoles que las familias y los docentes necesitan certidumbre y seguridad y por supuesto que esperamos una respuesta clara por parte del gobierno de España no es razonable que cada comunidad autónoma que cada centro decida sobre los requisitos que debe tener o no un título oficial con validez en todo el territorio nacional por eso esperamos esa respuesta clara queremos que esa respuesta sea respetuosa lógicamente con la legalidad y que se tengan en cuenta por supuesto las circunstancias actuales Juanjo López del Norte de Castilla el vicepresidente IGEA admitió ayer que les están volviendo locos con las peticiones de datos de fallecidos por ejemplo con el caso de las residencias y la nueva forma de ofrecerlo con fallecidos en residencias y en hospitales y que lo considera una pérdida de tiempo ya que el Ministerio de Justicia tiene todos los datos de fallecidos en el registro ¿le ha planteado al gobierno central este problema o unificar criterios? ¿se han planteado variarla a nivel autonómico? Sí efectivamente vicepresidente ha hecho esta reflexión y por supuesto coincido plenamente con él creo que no es la primera vez yo creo que llevamos exigiendo criterios homogéneos a la hora de trasladar la información respecto de los fallecimientos por COVID en nuestro país pues al menos desde hace más de un mes al menos desde hace más de un mes mire vuelvo a insistir en una reflexión que he hecho en mi intervención los familiares y seres queridos de las personas que han fallecido la sociedad en su conjunto necesitan que los responsables públicos demos una respuesta y en estos momentos ellos todos debemos saber la verdad le debemos a estas personas nos debemos todos el conocer la verdad desde la reflexión acertada del Tribunal Superior de Justicia de iniciar esa investigación decir que quien tiene responsabilidades sobre el registro único civil en España es el Ministerio de Justicia vuelvo a insistir él tiene los datos y él debe ser quien facilite esa información quien elabore gestione y trabaje esa información no puede haber 17 sistemas de información en algo que nos afecta a todos debe haber un único sistema de información y el gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo de veracidad por un lado y de transparencia por otro como está haciendo la Junta de Castilla y León Carlos de Frutos de Radiotelevisión Castilla y León ¿cómo valora el anuncio de Sánchez de 14.000 millones para las comunidades autónomas? ¿qué partida llegaría a Castilla y León? Mire respecto de ese anuncio nada se ha dicho quiero decir no ha quedado claro el presidente del gobierno de España ha hablado de muchas cantidades en su intervención le he preguntado expresamente si esas cantidades eran fondos adicionales o eran los fondos a los que tiene derecho las distintas comunidades autónomas y que se anticipan antes porque estamos gastando antes pero no ha quedado claro que sea un fondo extraordinario como el que hemos pedido nosotros de hecho yo le he interpelado le he preguntado sobre ese fondo extraordinario y no ha dicho nada distinto respecto por tanto de esos ese fondo de 14.000 millones de euros responde al modelo ordinario de financiación autonómica que se anticipa agradecemos agradecemos el anticipo de los fondos pero también reclamamos y exigimos esos fondos extraordinarios que necesitamos para pagar la sanidad la educación los servicios sociales las políticas activas de empleo y la promoción económica provocada por el coronavirus COVID-19 Felipe Ramos del mundo de Valladolid Pedro Sánchez llama a todos los líderes sindicatos empresarios a sellar un gran acuerdo llámese pactos de la Moncloa o de cualquier otra manera para atajar la grave crisis económica y rescatar al país una vez superada la crisis sanitaria usted decía que no podía ser un cheque en blanco pero no cree que Pablo Casado y el PP deberían dar un paso al frente para buscar ese acuerdo y abandonar la deriva crítica que parece han tomado se plantea usted buscar ese gran pacto aquí en Castilla y León con los grupos empezando lógicamente por el principal partido de la oposición el PSOE agentes sociales y empresariales para combatir la crisis económica y social bueno no me corresponde aquí hablar respecto de la posición del Partido Popular yo estoy aquí como presidente de la Junta de Castilla y León y representando a todas las personas de Castilla y León pero sí tengo que decir que he escuchado al presidente del Partido Popular como a otros presidentes o presidentas de otras fuerzas políticas respaldar al presidente Sánchez y apoyar la posición respecto del decreto de alarma por tanto yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es un esfuerzo de entendimiento ese entendimiento no debe ser un cheque en blanco debe haber unas propuestas claras por parte del presidente del gobierno encima de la mesa y ahí tanto en el Parlamento o en otros ámbitos tenemos que hacer ese esfuerzo de entendimiento de ceder de nuestras pretensiones iniciales yo creo que en estos momentos la gran mayoría de la sociedad en Castilla y León en España lo que quieren es que haya un gran acuerdo en nuestro país por supuesto yo ya informé la semana pasada que mantenía con regularidad conversaciones con el presidente perdón con el portavoz del grupo socialista el líder de la fuerza mayoritaria de la oposición y con otras fuerzas políticas decir también en este sentido que distintos miembros del gobierno autonómico están manteniendo conversaciones con los alcaldesas presidentes presidentas de diputación Sergio García de Soria Noticias si no entiendo mal la propuesta de la Junta es no iniciar la desescalada hasta que tengamos cero casos nuevos durante varios días teniendo en cuenta que hoy tenemos 328 casos nuevos y que llevamos más de un mes con más de 200 casos diarios no cree que tardaremos aún demasiadas semanas en llegar a estos cero casos nuevos diarios hasta cuándo es prorrogable social y económicamente el confinamiento voy a volver a explicarlo a lo mejor con mayor detenimiento creo que no he hecho la pedagogía necesaria lo que he explicado es que debe haber criterios unánimes fijados por los expertos entre las comunidades autónomas y el gobierno de España y que esos criterios deben ser unánimes en todo el territorio nacional el cómo y el cuándo sí que puede hacerse de manera diferenciada por comunidades autónomas o por otros ámbitos territoriales provincias diputaciones islas localidades eso que quede claro algunos de esos criterios que yo he mencionado es este que usted se refiere vamos a esperar vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y vamos a ver los criterios que establecen los expertos para toda España Alejandro Sierra de Canal 54 el Consejo de Gobierno de la Junta que usted preside aprobó hace un par de semanas el otorgamiento de una subvención directa a Radio Televisión Castilla y León por importe de 20 millones de euros para el presente año 2020 ello a pesar de tener una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2018 que les indica que la relación de la Junta con este medio responde a un contrato de servicios sometido a IVA ¿cómo justifica este modo de actuar? ¿va a dar el mismo trato al resto de los medios de Castilla y León que a Radio Televisión Castilla y León? El modelo de televisión lleva funcionando así desde hace más de una década llama la atención este debate cuando lo que estamos haciendo es lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la última década decir en este sentido que efectivamente esa sentencia de la que habla es única y exclusivamente a la situación de pago del IVA única y exclusivamente no al funcionamiento y respecto de la otra situación pues decir que la comisión de televisión digital terrestre está integrada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que se ha aprobado por unanimidad la financiación de la Junta de Castilla y León hacia este medio y que desde luego lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León no es ni más ni menos que cumplir con esta decisión adoptada por unanimidad desde el Gobierno autonómico desde la Junta de Castilla y León vamos a cumplir todos nuestros compromisos con todos los medios de comunicación tanto los que marca la comisión de la TDT como los que está planificado en el mes de enero Félix Villalba del Mundo de Soria el presidente Sánchez plantea una desescalada progresiva y por zonas en la que destaca el papel que tendrán las administraciones locales pero no lo concreta en un territorio tan extenso y diverso como Castilla y León las decisiones sobre las fases pueden ser comprometidas ¿ha propuesto alguna fórmula para que haya la adecuada participación y control de la Junta en esa toma de decisiones? Creo que a lo largo de toda mi intervención he hablado de eso nos ha garantizado el presidente Sánchez que en esa situación de desescalada se va a contar con las comunidades autónomas tenemos lógicamente que confiar en ese compromiso al que ha llegado el presidente Sánchez con todas las comunidades autónomas creo que en esto lo que tenemos que hacer es bueno pues por un lado dejar trabajar a los expertos y por otro lado también confiar en que la situación vaya evolucionando cada vez mejor Oscar Rodríguez de la Agencia EFE esa capacidad de adaptación brillante de la que habla parece referirse a Castilla y León pero ¿es extensible esta visión a España y su gobierno? Perdón ¿puede repetir la pregunta? Sí esa capacidad de adaptación brillante de la que habla parece referirse a Castilla y León pero ¿es extensible esta visión a España y su gobierno? Bueno yo hablaba al inicio de mi intervención de la capacidad brillante que hemos tenido de adaptarnos a una situación extraordinaria por momentos de emergencia incluso podríamos utilizar algún adjetivo quien ha tenido esa capacidad brillante de adaptación sin duda alguna han sido los profesionales de la sanidad las mujeres y los hombres en atención primaria por un lado las mujeres y los hombres en los hospitales desde el ámbito médico de la enfermería de la farmacia de la biología de la psicología también de los técnicos de auxiliar de auxiliar de enfermería del personal de mantenimiento de los servicios de limpieza que hacen posible que los profesionales sanitarios puedan trabajar ellos son los que han tenido esa capacidad brillante de adaptación ellos son los que nos hacen sentirnos profundamente orgullosos de ser de esta tierra de ser españoles ellos son los que hacen que confiemos desde luego en la España de las autonomías Isabel Jimeno de ABC han insistido hasta ahora en la lealtad desde la junta de Castilla y León con el gobierno de España pero considera que el gobierno está teniendo la misma lealtad con las comunidades y en el caso concreto de Castilla y León está utilizando el estado de alarma para intentar imponer sus posiciones en el resto de administraciones y la población con cierto autoritarismo y poniendo en jaque ciertas libertades públicas tengo que decir cualquier medida o decisión política en este ámbito que afecta que limita que restringe cualquier derecho de las personas cualquier derecho de quienes vivimos en España especialmente lo que afecta a las libertades debe estar claramente justificada y fundamentada hasta el extremo yo creo que esa es la reflexión que yo puedo hacer como presidente de la Junta de Castilla y León Juanjo López del Norte de Castilla ¿qué le parece la negativa del alcalde de Valladolid Óscar Puente a aplicar el luto decretado por la Junta y no colocar las banderas a media hasta en el Ayuntamiento Valle Soletano? Es una decisión que respeto profundamente cuando tomó esa decisión la Junta de Castilla y León entendíamos que la situación que vivíamos en aquel momento que seguimos viviendo y que viviremos en el futuro procedía que tomáramos una decisión de estas características se ha trasladado a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma sabemos que algunos ayuntamientos ya habían tomado decisiones de similares características antes de que las tomara la comunidad autónoma la Junta de Castilla y León ha habido ayuntamientos que con posterioridad han tomado esas decisiones y otros ayuntamientos que en libertad del ejercicio de sus competencias han decidido no tomar una decisión de esas características yo lo que tengo que hacer es respetar todas las decisiones y trabajar pensando en el presente y en el futuro y salir lo antes posible de esta situación y la última pregunta sonia calleja de la agencia la atención primaria va a ser clave en el desconfinamiento como tiene previsto la Junta de Castilla y León afrontar este reto teniendo en cuenta el punto de partida del déficit de profesionales en especial en la medicina de familia Bueno creo que todas las medidas van a ser fundamentales en el desescalamiento y desde luego la atención primaria yo creo que está trabajando la Consejería de Sanidad en este ámbito hemos hecho un esfuerzo en la contratación de personal hemos hecho un esfuerzo en la contratación de los MIR de último año como médicos adjuntos muchos de ellos son médicos de atención primaria hemos hecho un esfuerzo también llamando y contratando a los alumnos de último año de la medicina de la enfermería de otras especialidades y creo que ese esfuerzo que hemos hecho ha sido muy importante y lo seguiremos manteniendo en el futuro Muy bien muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video